O sea, encima hay sitios que está bien pegado, ¿eh? Oh puta, podía haber respetado el sendero Bueno, lo intentó, ¿no? Un poco Yo he pasado dos veces pegando por aquí Por el pantalón He tocado varias veces Otro cable Ah, no, está por fuera Mira, en el puto medio del sendero, hijo puta de él Para joderlo Está en el sendero, macho Cuidado, mira Mira, a la altura de la cabeza, ¿eh? Hostia, esa hay que quitarlo, ¿eh? Pero hostia, que lo he librado de milagro Claro que hay que quitarlo Que cuando eso es agachado Si te ha trabado Ya ha marcado el chaleco Espérame, lo quitamos Hija, lo quitamos No, 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 no ¡Los abacamos! Esto es de traca ya Solo hay que trabir Cuidado Para, para, para Y estos han cruzado el palo para que se vea Agüindío, reventarlo